Christian P.G. se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados por grabar presuntamente desnudos a los alumnos a los que entrenaba fútbol. También se le acusa de hacerse pasar por una chica en chats para conseguir material gráfico que posteriormente distribuía por la red. Según el Ministerio Fiscal, en su domicilio se encontraron 87 vídeos de menores desnudos y más de 1.100 contactos almacenados en su correo, pero el acusado niega los hechos y asegura que esos documentos eran pruebas para denunciar al que los había cometido. No es autor, que únicamente hay una tenencia de material, pero esa tenencia de material está de una tercera persona, que es lo que hemos defendido siempre, y que no ha habido ningún tipo de abuso sexual sobre menores ni nada. Es únicamente una tenencia de archivos en vídeo y en fotografías. Según el relato de los menores, estos serán agregados por una tal Sara Gómez que les prometía sexo virtual a cambio de fotografías desnudos. Después les extorsionaba amenazándole con distribuirlas por la red si no le enviaban más material. La acusación particular solicita al agravante al entender que el acusado se aprovechaba de su condición de entrenador para contactar con los menores. Es un entrenador de niños pequeños, de fútbol, de niños infantiles y juveniles, que a veces se hacía pasar por representante, otras veces por fotógrafo, pero todo iba encaminado a esa finalidad de unos abusos a través, naturalmente, según nosotros hemos podido acreditar única y exclusivamente a través de internet, a través de las redes sociales. El acusado, que ya fue condenado por abusos sexuales a menores, se enfrenta a ocho años de prisión y a seis de inhabilitación para trabajar con menores.